¡Suscríbete al canal! Y de verdad que es súper fácil, si yo lo hice, tú lo puedes hacer Así que vamos a comenzar con este tutorial de maquillaje Vamos a compensar primero pues cepillando lo que son otras cejas Con un lapicito, la verdad se me gusta porque parece como mantequilla Me hago lo que son las cejitas, vuelvo a cepillar lo que es las cejitas Para que el producto se distribuye bien Y ya teniendo eso, tomo este corrector de la marca Love El concealer, lo tengo en mis favoritos de correctores que van a ver pronto Y lo difumino con la esponjita Paso a este corrector que es el concealer de L.A. Gear Y lo que hago con este es para iluminar lo que son la parte de la cejita Y como tipo prebase Tomo este duo de la marca AIM Y lo que hago es rellenar lo que son las cejitas Y esto lo hago porque la verdad me gusta que se vean pobladas mis cejas Porque pues yo tengo pocas cejas Y con el spooling lo difumino Paso con esta sombra del tono San de que es el Javive Y lo distribuyo en todo el párpado Después voy a pasar con esta paleta de Marianne Y voy a tomar este tono que es como un marroncito que tiene esta paleta Y lo voy a utilizar y como sombra de transición Lo voy a poner únicamente arriba de la cuenca de los ojos Para que se vea bien el producto Tomo este tono que es el Express of Brown Por si lo quieren conseguir en sombras individuales de Diamond Beauty Y lo coloco acá en la parte externa del ojito Difuminando y condensando lo que es el color en las esquinitas Tomo la brocha del primer color y lo difumino entre sí Para que se vaya degradando y juntando los dos colorcitos Luego con esta paleta de Itálica Tomo estos dos colores negro y chocolate oscuro Y lo concentro en medio de lo que es el párpado Para intensificar el color Tomo esta sombra como ladrillo Y lo difumino lo que es el tono negro Para que no se vea tan oscurito de la sombra Vamos a pasar con este que es un delineador verde Diamantito aperlado Que está súper bonito y económico ese producto Y como yo no tenía una sombra verde Este está perfecto Me gustó muchísimo como se distribuye Si quieres más intensidad te puedes aplicar más este delineador Pero si no lo vas distribuyendo con las sombras Que en verdad se ve súper bonito Luego tomé esta sombra igual de que es el Javive Que es el tono verde brillante Que tiene unos brillantitos súper bonitos Y me lo apliqué abajito y arriba en las esquinitas de lo que es la sombra Y se ve súper bonito Ustedes véanlo Se ve muy bonito La verdad es que a mí me encantó muchísimo Y pues ya pues tomé mi delineador Me lo apliqué Y ese delineador me gusta por la puntita que tiene Te hace trabajar perfecto y hacer ese caballo Después tomé esta base de la marca Mary Kay Y me lo esparcí en todo el rostro Me gusta el acabado que de esta base la verdad Y me fijo La verdad es que el reflector se ve blanco Pero se ve alto en mi piel Vuelvo a tomar un corrector concealer de Ela Gear Y me lo aplico También tomo uno de Bisú para iluminar esas partecitas Y lo doy difumiendo con la esponja Teniendo esto agarro un polvo traslúcido Y me lo aplico en el rostro Aunque se vea blanca mi cara Me queda el tono Las luces no ayudan tanto Tomé este polvo de L'Oreal infalible Es un tono oscurito Así que pues lo apliqué como para contorno Recuerden que podemos multifuncionar nuestros maquillajes Tomé este iluminador en la marca Cermat El Deep Glow Está hermosísimo Lo tengo mis favoritos de iluminadores Por si no han visto esa reseña Está precioso Vean el glow que me aporta A mí me encanta Me encanta ser brillante Verdad me encanta muchísimo Igual me iluminé lo que son las partes altas Ay no sé Estoy viendo el iluminador Y se ve preciosísimo A mí me gustó muchísimo Veanlo ustedes Después me apliqué un poquito de rubor Como para que disimular esta situación Me apliqué pestañas postizas La verdad que el truco de las pestañas postizas Es doblarlas Y dejar que se seque un poquito el resistor Para cuando te las coloques El asunto pues se coloque bien Y pues ya Eso hice La verdad es que Hasta aquí Estamos casi terminando el maquillaje Lo único que no me gustó Con estas pestañas Ni tiempo que las utilizo Como que se ve el pegamentillo ahí Pero la verdad es que En sí Vean el iluminador Lo sigo mirando Y me puse esta sombrecita café Y la verdecita que utilizamos En la esquina de los ojos Para que se vea bonito El maquillaje Y ya para terminar Me pongo el rimer El de Bisú Me encanta este rimer Este es mi favorito Del 2017 Y también Me voy a aplicar Pues este Que es como un rimer Pero es un gel para cejas De la marca Y me encanta este producto Para que me difumine Y como que Para que me den volumen A las cejas La verdad es que Me encanta este producto Y ya casi estamos Terminando el maquillaje Ahora mis labios Utilicé este labial De Pearlux Del tono Teddy Me encanta muchísimo Este tono El labial Tiene sus defectitos Pero es muy bueno Y pues ya chicas Terminamos el maquillaje Este es súper bonito Esto lo hice Cuando la chica me dijo Que haga de tonos verdes Y pues sentí que Este es un tono discreto Bonito Fácil de hacer Y que se ve súper súper bonito Les deja unos ojos sexy Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo videito Un besote enorme Chiquillos y chiquillos Y nos vemos en el próximo videito Mua